Eso no es golpe, eso es soberanía, eso es justicia, y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es tan importante tener claridad en los conceptos. Cuando tú me dices a mí, un autogolpe, nadie está hablando de golpe. Cuando yo hablo de junta cívico-militar, yo no hablo de golpe, yo hablo de un rescate de la soberanía que está hoy en manos de los cubanos. De eso se trata. Y venezolanos hay muchísimos. No, nosotros en Fuera de Cámara hemos dado nombres que no nos interesa dar ahorita. ¿Por qué? Porque cualquier nombre que demos, el mismo castrocomunismo los va a eliminar. Pero sí hay personas honestas dentro y fuera de la sociedad civil, dentro y fuera de los militares, capaces de poner orden y de ejecutar esa difícil tarea. Porque hay que estar claro, la junta cívico-militar va a tener la tarea de establecer todas las garantías para ir a la transición. Y quiero dejar algo muy en claro. En la junta cívico-militar no puede estar ningún candidato. Eso es algo que en estos días me preguntaban, me decían, Ana, pero Leopoldo, María Corina. No, la junta cívico-militar no es para ser presidenciable. La junta cívico-militar es para organizar el país. Es para empezar a reconstruir el país. Entonces, la junta cívico-militar va a ser eso. Profesionales, gente honesta, con principio, con capacidad de sacrificio. Porque no te creas, Natalí, que recoger los pedazos en los que hoy está Venezuela va a ser tarea fácil. Nosotros vamos a necesitar del regreso de muchos profesionales. ¿Cuánta gente no se ha ido? Nosotros necesitamos en las diferentes áreas. Porque si nos ponemos a ver, este régimen ha puesto incapaces y brutos en todas partes. Díganme, por lo menos en PDVSA. PDVSA está destruida, desmantelada. Ahora, nosotros necesitamos a la gente de PDVSA que regrese y que nos ayude a reconstruir el país. Y como te hablo de PDVSA, te hablo de otras empresas que se han ido de Venezuela. Necesitamos el concurso. Hasta de una notaría pública. Hasta de una notaría pública. Nosotros necesitamos gente decente, gente con principio, gente con valores, que estén dispuestos a sacrificarse para rescatar el país. ¿Tienes una idea? Me imagino que ya al dar esta versión es que has tenido contacto con muchos de esos venezolanos que están fuera y otros que deben estar adentro. Exactamente. Cuando me hablas de militares, ¿militares activos o militares retirados? Hay militares activos. Y te voy a decir qué es lo que pasa con los militares activos. Desafortunadamente un sector de la oposición se ha dado la tarea en los últimos meses de estigmatizar cualquier actuación militar. Cuando tú lees escritos de Ramos Alú o ves intervenciones donde te dicen no, si los militares actúan es un golpe, ya eso te frena a los militares. Porque los militares dicen, bueno, pero ¿para qué voy a actuar si después me van a acusar de golpista? Entonces lo que hay que dejar claro es que una actuación militar para sacar a Nicolás Maduro, que es colombiano, para sacar el castrocomunismo que nos tiene invadidos, no sería un golpe. Bueno, sería justicia porque, ojo, no es sacar a Nicolás para montar a Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello es tan responsable del desastre de Venezuela como lo es Nicolás Maduro. No nos vamos a caer en buste porque la gente puede decir, bueno, pero es que si vamos a una transición, vamos a aplicar la constitución. Bueno, ¿cómo me vas a aplicar tú una constitución cuando tienes todos los poderes secuestrados? Ahí no hay Asamblea Nacional que valga. Una Asamblea Nacional que es irrita. ¿Y por qué es irrita? Porque en el 2010, cuando se hizo esa Asamblea, se advirtió que el cambio de los circuitos era inconstitucional y por eso es que con más votos tuvimos menos diputados. Esa Asamblea Nacional es irrita, es inexistente, es, vamos a decir, nula de nulidad absoluta. Los jueces, el Poder Judicial, esos jueces que no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni siquiera aptitudes morales para ser jueces. Los ministros. Los ministros. O sea, cuando tú ves el escenario, tú dices, pero bueno, ¿vas a rescatar el país con qué? ¿Con quienes los han destruido? ¿Vas a rescatar el país con qué? ¿Con esta gente? No. O sea, perdóname, un momentico, ustedes, ya los de ustedes vienen, vamos a decir, porque en el otro momento, ahorita es asumir la situación, tener muy claro cuáles son los decretos que hay que hacer de una. O sea, como dice la gente, soltando el payaso saliendo la carcajada, o sea, hay que tener ya decretos listos donde se establezca y donde se justifique desde el punto de vista constitucional, el por qué va más a una junta cívico-militar, por qué no puede asumir Diosdado, por qué no puede asumir la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por qué hay que disolver la Asamblea Nacional. Mentira, todo ese tipo de cosas, eso lo tienes que dar, tú lo tienes que dar, carácter de legalidad. ¿Cómo verá la comunidad internacional esta situación? Ajá, ahí es donde vamos. Por eso lo importante es que la gente se esté dando cuenta de lo que está pasando. Mira, la violación que hay ahorita de los derechos humanos que ha sido tan brutal, que tenemos que decirlo, ha sido gracias a las redes sociales y a uno que otro medio, tengo que reconocer que NTN24 lo sacaron, se supo, pero entonces esa violación nosotros tenemos que seguir, como digo yo, hablándole claro, porque el problema es, si nosotros volvemos a disfrazar la situación, estamos perdidos. O sea, nosotros tenemos que estar muy claros, mire señores, en Venezuela está una situación de invasión de injerencia cubana donde desde Cuba nos dirigen tales y tales cosas, nuestros recursos, nuestro oro, ¿me entienden? Entonces, eso es un problema, ahí es donde viene la autodeterminación de los pueblos, ahí sí es donde uno te dice, mira un momentico, nosotros los venezolanos tenemos un problema que vamos a arreglar nosotros, ¿por qué? Porque Chávez y el Castro Comunismo se encargó de crear organismos internacionales, organizaciones internacionales como el CELAC, donde imagina tú el presidente Raúl Castro, UNASUR, en la OEA que está insulsa. Cuando tú vienes a ver a nivel internacional, olvídate, tu gente dirá que si somos golpistas, por eso es tan importante que no tengamos miedo en llamar las cosas por su nombre y que la gente entiende, mira, si tenemos un cáncer y la única posibilidad que tenemos de salvarnos es estirpándola, no le podemos seguir poniendo pañitos calientes, no podemos seguir asumiendo una posición menos dura porque nos come el cáncer. Yo creo que por ahí viene una salida para Venezuela que no es fácil, que no va a ser rápida, eso va a durar su tiempo, pero al final del día, recuperar nuestra libertad, recuperar nuestra soberanía, recuperar nuestra democracia, ahora ha valido la pena. ¿No es muy arriesgada personas que pueden sufrir muertos? Mira, la libertad siempre ha costado y Venezuela no va a ser la excepción, nosotros tratamos de que haya las menos bajas, quisiéramos que haya las menos bajas, pero imagínate tú, ¿cómo vamos a nosotros a sacar este castrocomunismo de Venezuela por las buenas? ¿Tú crees que ellos se van a ir, se van a montar en el avión y se van a ir? Están dándose, Ana, ahora que no son periodos electorales, este 2014 no hay ninguna elección en puerta, 2015 tampoco. Se están dando las condiciones, tú hablabas de la madre de las crisis. ¿Te parece que en este momento la crisis no...? Mira, yo creo que se están dando... Mira, tengo que decirlo, yo creo en Dios y creo que afortunadamente Él de alguna manera está jugando a nuestro favor y ya te voy a decir por qué. Primero no está la figura de Chávez que tenía una ascendencia en el pueblo muy grande. Segundo, los recursos. Los recursos, el dinero, no hay dinero porque estos ladrones se lo han robado todo. Tercero, la escasez. Aún cuando la escasez no tumba regímenes, porque eso es algo que tenemos que tener claro, hay que unir esa escasez, la inseguridad, o sea, hay que unir todas esas cosas, todas esas situaciones para poder generar esa madre de la crisis de la que estábamos hablando. Uniendo todos esos factores se pueden dar y evitando cualquier actividad electoral, porque el problema es si nosotros nos volvemos a meter con el área electoral, ahí sí que habremos perdido la otra oportunidad. Eso es muy importante porque veo que el venezolano es como si necesitara una cara, necesitara un mesías. No, nosotros no podemos personalizar la lucha. Nuestra lucha es por Venezuela, para Venezuela, con Venezuela y no personalizar. Mira, Leopoldo, María Corina, Capriles, Lerés, todos somos transitorios, absolutamente todos somos transitorios. Lo que va a quedar es un país que se llama Venezuela. Gracias, Ana Mercedes, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Pero estaremos bien pendientes y bueno, lo que nos queda es definitivamente observar de cerca qué es lo que está ocurriendo y también cuáles son esos movimientos, esas fichas que están moviendo los venezolanos, no solamente adentro, sino también los venezolanos que están en el exterior. Como ya lo que me quedan son cinco segundos, te quiero entregar esta rosa en señal de la paz. Como tú dices, al final del juego, al final de toda esta historia, lo que debe quedar es un país que se llama Venezuela, en el cual todos, claro, en el cual todos podamos vivir con libertad y respeto, armonía, que es lo que necesitamos definitivamente en este momento. Venezuela volverá a ser un gran país, no te quede por la menor duda. Gracias, Ana Mercedes, por habernos acompañado. Amigos, invitaciones que se queden con la sintonía de TV Venezuela y será hasta una próxima oportunidad.